Durante el fin de semana en México se registraron 1.075 muertes por COVID-19, 847 el sábado y 228 el domingo, para que nuestro país sume ya 253.155 decesos a causa del virus, mismo que también durante las últimas 48 horas infectó a 27.965 personas en todo el territorio nacional, 20.307 el sábado y 7.658 el domingo, por lo que los números indican que ya se son 3.225.073 casos confirmados desde que llegó la pandemia a territorio nacional. Las estimaciones de la Secretaría de Salud Federal indican que hay 154.064 casos activos, aquellos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y que son de alta capacidad de transmisión, lo que significa 4.2% más que la semana pasada. También el domingo, la Iglesia Católica hizo un nuevo llamado a la población a vacunarse contra el COVID-19 y consideró que aunado a la responsabilidad individual, es importante el compromiso de las autoridades para garantizar el acceso universal a la vacuna, así como a los servicios de salud. En el editorial del Semanario Católico desde la FE sostuvo que a medida que más población tenga acceso a las vacunas, más rápido podremos lograr la inmunidad y luchar contra las variantes del virus que amenazan con propagarse. Detener esta pandemia requiere el compromiso de todos. Confiamos en los profesionales de la salud que han hecho un esfuerzo heroico para desarrollar vacunas eficientes y seguras. Recordó que esta semana se lanzó una campaña que tiene como protagonista al Papa Francisco con un mensaje en concreto. Ponerse la vacuna contra el COVID-19 es la forma más eficiente para frenar la pandemia, por lo que recibirla es un acto de amor. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.